Es Maricruz la mosita, la más bonita del barrio de Santa Cruz El viejo barrio un día, rosa del florillo que ha dado su rosa de luz Y desde la macarena la vienen a contemplar pues su carita morena hacía a los hombres soñar Y una noche de luna el silencio rompió la guitarra moruna Y una voz que me cantó Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz Eres un rock la vez, mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso Que aún me queda Maricruz Ay Maricruz Ay Maricruz Ay Maricruz Ay Maricruz Gracias.